¡Hola Raiders y Antagonistas! Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Inside Spacelords, donde explicaremos todos los cambios que están por llegar al juego. Si habéis estado atentos a nuestras redes sociales, ya sabréis que Raiders of the Broken Planet pasa a llamarse Spacelords, pero no os preocupéis porque podréis enteraros de todo en el vídeo anterior de esta serie. Sin embargo, hoy lo más importante es hablar de que Spacelords pasa a ser free-to-play. ¿Por qué? Queremos construir una comunidad alrededor de Spacelords, que coopere y que compita, que disfrute del universo del juego en compañía de otros. Pero pasar del modelo premium al free-to-play no es fácil. No basta con quitar el precio, hay que rediseñar desde los cimientos cómo se progresa en el juego, saber adaptarse a las necesidades de los nuevos jugadores y los veteranos, cómo se progresa en el tiempo y se mejora la red de servidores, cómo rentabilizar un juego que se ofrece de forma gratuita y un largo etcétera de cosas difíciles de prever. A partir del 23 de agosto, todos los contenidos de Spacelords podrán obtenerse jugando, salvo los elementos cosméticos que podrán conseguirse con Mercury Points. De hecho, seguimos construyendo el juego sobre los cambios que introdujimos con el lanzamiento de la tercera campaña, la traición de la Dess. Asimismo, al convertirse en free-to-play, Spacelords tendrá una comunidad más amplia de jugadores. Esto se traduce en un mayor número y variedad de partidas, y en el fin de la diferencia entre jugadores free-to-play y premium, ya que ahora todos jugarán juntos, cooperando y compitiendo. En cuanto a las compensaciones, aquellos jugadores veteranos que invirtieron en una o más campañas recibirán compensaciones exclusivas acordes a la política de cada plataforma para agradecer su apoyo al juego. Queremos contagiaros nuestro entusiasmo por Spacelords, y por eso, hasta que se lance la cuarta campaña y Spacelords se convierta en un free-to-play, los jugadores nuevos podrán disfrutar de la misión del día, una funcionalidad completamente gratuita, y del alquiler de misiones, cuyo precio en oro se ha reducido considerablemente. Pues hasta aquí este capítulo de Inside Spacelords. No os perdáis el siguiente para conocer cómo funcionará el nuevo sistema de avance y cuáles son las nuevas funcionalidades que se incorporarán al juego. Nos vemos, como siempre, en El Planeta Roto. ¡Suscríbete al canal!